¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola! Aquí te habla Filomena y estoy felicísima, felicísima de encontrarme contigo. Buenos días a ti y bienvenido a la matutina devocional para pequeños. ¡Buenos días, tía! Buenos días, Filomena. Bienvenido seas tú que estás escuchándonos y tú también bienvenida, Filomena. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar ya con nuestra matutina para pequeños. ¿Estás lista, Filomena? Sí, tía. Yo ya tengo el versículo de hoy que podemos encontrar en Hechos 16.31. Y el título para hoy es, Dios quiere que lo elijas a Él. ¿Y sobre qué estaremos aprendiendo, tía? Estaremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre la salvación. El versículo dice así, Ven, el Señor Jesús, y serás salvo. Hechos 16.31 Pablo y su amigo Silas estaban en la cárcel por haber estado predicando de Jesús. Mientras oraban y cantaban, hubo un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se rompieron. Cuando el guardia vio las puertas abiertas, pensó que todos los prisioneros se habían escapado. ¡Oh! Sintió miedo. Sabía que lo matarían como castigo por haber dejado escapar a los prisioneros. ¡Ay, ay, ay! Pero Pablo gritó, ¡Estamos todos aquí! El carcelero entró corriendo. Él había escuchado a Pablo y a Silas cantar y orar. Podía ver que eran felices a pesar de estar presos. ¡Ay! Él también quería ser feliz. Entonces allí mismo, en medio del desastre, les preguntó, ¿Cómo podía ser salvo? Ellos le contestaron, Cree, cree que Dios te ama, cree que Jesús murió por ti, cree que Dios tiene un plan para tu vida y sigue ese plan. ¡Ay, qué maravilla! El carcelero creyó y su vida cambió. Llevó a Pablo y a Silas a su casa, les dio comida y lavó sus heridas. Pablo y Silas le hablaban al carcelero y a su familia de Jesús y ellos creyeron. Tú también puedes decidir creer. Puedes escoger seguir el plan de Dios para tu vida. ¡Ay, claro que sí, tía! Eso es lo más importante que debemos hacer en esta vida, ¿verdad? Escoger el plan que Dios tiene para nosotros. Sí, realmente, el proyecto de vida más importante es ir a Jesús y preguntarle a Él, ¿cuál es el plan que tienes para mí? ¡Ay, entonces vamos con Dios, tía! ¡Vamos a orar! Entonces cerremos todos nuestros ojitos. Querido Dios, quiero seguir tu plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por cada uno de los planes que tiene para nosotros. ¿Y qué esperas tú? Pregúntale por el tuyo. Dios es el único que sabe todos los detalles. No dejes nunca de hablar con Él. Si Dios permite, aquí nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Hasta pronto, amiguitos! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!